Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Sola, sin tu amor, perdida en el licor Hoy lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Pesadilla de grupos sonideros En Tlaxcala, Cucuña Barrio Sola, sin tu amor, perdida en el licor Hoy lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa